El TV Pueblo siempre va a andar en la calle. ¿Por qué me vas a prohibir hacer mi trabajo? Nosotros respetamos el derecho de la gente. Si a mí me dicen no me grabe, no lo grabo. Ok, pero este es un recorrido normal. Estamos haciéndole el acompañamiento al compañero. Nosotros no es un recorrido normal. Nosotros estamos haciendo un recorrido de nuestro diputado, acompañándolo con la gente que lo invitó. ¿Te parece a ti que está haciendo un recorrido con bastante gente, con cuatro pelagatos ahí gritando? Lo que da es pena porque no son gente ni de San Juan. Nosotros somos otro recorrido de la chicha. Enfloja porque no se consigue la leche ni la azúcar. Nada de esto, ni la roben. ¿Y tú crees que Miraflores hay eso? Sí hay. ¿Se lo coge Maduro? Maduro, claro. Ha engordado más. Ha engordado más. ¿Verdad que sí? Parece que te cargaron una pijama el tipo. Ah, está mejor el precio. Ahí está tratando de intimidarse. Ah, ok. Mi esposo trabaja en la vaga. Señor, pero qué grosero, ¿qué le pasó? Señor, pero ¿qué le pasa? No, ¿qué pasó? No, nada, nada. No. No se preocupe, mi amor. No, tenemos que... Estamos grabando las palabras que le está diciendo la compañera. No, no, no. ¿Crees en la propuesta que ellos están diciendo el día de hoy? Claro, sí. Está muy bien. Bueno, realmente no la escuché, ¿no? Y nosotros retamos a Nicolás Maduro, a los señores que hoy acaban con la constitución del TSJ y a las comadres que defienden desde el CNE a este gobierno, a que consulten al pueblo venezolano. Nosotros estamos en la calle, aquí, esperándolos con el pueblo venezolano. ¿Cuándo vas para el 23 de enero a visitar esas comunas, esos colectivos de formación allá arriba en el 23? Permanentemente estamos. El viernes pasado estuvimos allá. Y bueno, señores, ¿ustedes de verdad se creyeron el cuento que este diputado Jorge Millán se reúne con las comunas organizadas y con los colectivos del 23 de enero? Vean la verdad. Mentiras, a mí no me digas más mentiras. No quiero ser uno más de todas tus mentiras. Eso me da risa porque, señor, ni siquiera le conocemos el rostro. Ni siquiera sé cómo ahorita es diputado. Bueno, por el engaño, la guerra mediática que le hicieron al pueblo. Yo hago vida política y social en la parroquia. Estamos articulados con todos los movimientos sociales de la parroquia. Y no sabemos de verdad de esas fulanas reuniones con quien usted se reúne. Y creo y lo dudo que con el movimiento popular del 23 de enero usted se esté reuniendo porque nosotros, los revolucionarios de toda una vida, no venderíamos nuestros principios por nada del mundo. Para nosotros lo verdadero es la patria, que fue lo que nos dejó nuestro eterno comandante Hugo Chávez Fría bien presente y que vamos a seguir defendiendo. Para que el pueblo vea la verdad.